Buenas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hola Panatural y Única, deseo darle las gracias a todos los que me han apoyado. Este canal fue diseñado para apoyar a todos los que deseaban ser naturales, pero también he implementado varios consejos, testimonios, recetas y mucho más. En realidad son cosas que me gustan hacer y sé que pueden ayudar a mi comunidad. Cada semana subo diferentes videos en inglés y en español, así que si todavía no has ido a mi canal, suscríbete y haz clic a la campanita para que les llegue una notificación cuando suba un video nuevo y verás todo sobre mis talentos, pasatiempos, recetas y mi familia y mucho más. Nos vemos y muchas bendiciones.